Este es el video tutorial número 79 ya de la serie programando en C Sharp vamos al día de hoy a estar trabajando con el control textbox bien pues vamos a crear nuestro nuevo proyecto aplicación Windows Forms Video Tutu 79 ahí está perfecto lo primerito que vamos a hacer pues nuevamente es crear una aplicación muy bonita vamos a poner por ejemplo la propiedad de nuestro frame vamos a ponerlo por ejemplo que será bueno vamos a ver si le atinamos más o menos al diseño 480 por ejemplo el tamaño de que le pondremos acá unos 330 ahí está perfecto y le vamos a cambiar lógicamente en la propiedad text le vamos a cambiar le vamos a poner ejemplo del uso del control textbox ahí está perfecto ya si tú le quieres cambiar el icono ya con tiempecito lo haces ¿no? ya que tenemos algo parecido a esto que tenemos aquí vamos a empezar a agregar controles lo primero que necesitamos es agregar 3 etiquetas vamos a agregar 3, 4 es más 1, 2, 3 y 4 por ahí más o menos a estas etiquetas que no hemos tocado como tal este tipo de etiquetas para lo único que nos sirven son para información es decir en realidad no se interactúa con ellas es para poder vamos a brindarle información al usuario pues vamos a establecer como proyecto inicial a nuestro 79 ejecutamos ahí está es lo único no puedes interactuar bueno en realidad si podría si lo programas pero la intención de las reales etiquetas es simplemente informarte es decir como cuando tú dices voy a abrir un algo y en esta parte de aquí hay una etiqueta que dice nombre es lo único para te funge como una ayuda para el usuario para que sepas que día en 3 va a estar ahí vamos a cambiar nuestra primera etiqueta y le vamos a poner nombre simplemente en la propiedad text es lo único que vamos a cambiar la propiedad text en esta parte le vamos a poner dirección dos puntitos en esta de aquí le vamos a poner edad dos puntitos y en esta parte de aquí le vamos a poner por ejemplo tus datos son dos puntitos ahí está ahora sí ya tenemos cuatro etiquetas vamos a agregar ahora cuatro textbox que es lo que nos trajo aquí entonces el primero lo vamos a agregar exactamente por aquí donde dice nombre lo podemos alinear ahí o aquí más o menos el mismo lugar en donde lo teníamos aquí ponemos por ejemplo la dirección aquí ponemos la edad y en esta parte de aquí vamos a poner los datos al nombre vamos a hacer un poquito más grandecito vamos a poner por aquí así a la dirección también más o menos de ese tamaño y la edad si la dejamos así a este de aquí lo primero que vamos a hacerle es redimensionarlo de una manera muy bonita pero antes que nada vamos a renombrar a nuestros cuadros de texto vamonos a la propiedad name de nuestro textbox en el primerito el textbox uno y a ese le vamos a poner txt de text y más ni menos yo regularmente pongo txt y a ese le vamos a poner txt nombre como nombre de control en el control en el segundo que fue textbox el que está delantito de dirección le vamos a poner txt dir después al tercero le vamos a poner txt edad y último último le vamos a poner txt datos ahí está ahora sí ya que hicimos este show ahora vamos teniendo seleccionado el textbox txt datos vamos a aplicarle una propiedad en esta parte de acá que se llama multiline aquí está mira esta propiedad regularmente está en false que quiere para que nos sirve la propiedad multiline aquí dice controla si el texto en el control de edición puede acabar más abarcar perdón más de una línea como está en false pues nada más es una línea si la ponemos en true el cuadro de texto va a abarcar más de una línea entonces eso quiere decir que yo puedo hacer un poquito más grande mi cuadro de texto ahí lo tengo ya lo tengo multiline ahora lo siguiente es que si ya tengo la propiedad multiline en true voy a agregarle una barra de desplazamiento en caso de que rebase las líneas de visibilidad que tenga mi cuadro de texto voy a en esta parte de aquí a buscar una propiedad llamada scrollbar que regularmente está en ninguna vamos a ponerla a la vertical y vamos a cerrar esto que teníamos por acá abierto y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarla y seguramente ya tiene su barra de desplazamiento vertical muy bien vamos a agregarle un botón ahora si ya que acabamos con esto de acá vamos a agregar un botón en esta parte de aquí al cual le vamos a poner de texto agregar agregar vamos a hacerlo un poquito más anchito más o menos por ahí así y en esta parte de acá le vamos a renombrar btn agregar agregar ahí está perfecto ya tenemos este show ahora a este botón agregar lo que vamos a hacerles vamos a ajustar una propiedad llamada enable que es lo que pasa el asunto es que yo quiero que este botón de aquí se habilite hasta que ya tenga todos los datos es decir que haya escrito mi nombre dirección y edad si no se escriben todos los datos no se va a poder habilitar lo cual me va a impedir agregar los datos a este cuadro de texto lo que está acá ok esa es la intención de este de este de este pequeño tutorial vamos a ponerlo así entonces voy a buscar la propiedad la propiedad de enable y en esta parte de aquí la voy a poner en false eso lo que hace es habilitar o deshabilitar en true está habilitado en false está deshabilitado eso quiere decir que ahorita no puedo hacer clic en el botón está deshabilitado muy bien vamos a comenzar ahora sí con él con este con más cosillas vamos a vamos a seleccionar todos los controles hay un pequeño asunto aquí mira por ejemplo cuando cuando ejecutamos nuestra aplicación y nosotros maximizamos prácticamente nuestros controles se quedan aquí vamos a hacer algo bonito que regularmente se hace en las aplicaciones windows bueno puedes limitar incluso que se haga más chiquito más grande ya como lo hemos visto pero lo que vamos a hacer son cosas nuevas para que en cada tutorial aprendas cosillas ahora sí nuevas para decirlo seleccionamos todos los controles textbox lógicamente el único que no vamos a encontrar excepto el de acá abajo ese si no lo vamos a a seleccionar y vamos a irnos a una propiedad anchor a la propiedad anchor por aquí debe de estar mira aquí está dice define a qué borde del contenedor está enlazado un control cuando un control etc cuando un control este cuando por ejemplo un control llamado frame es maximizado esta propiedad anchor la vamos a establecer en top leg right top leg right le falta right se la ponemos que es lo que vamos a lograr con eso lo que vamos a lograr con eso es lo siguiente vamos a ejecutar nuestra aplicación cuando yo maximizo la aplicación en los cuadros de texto se ajustan al tamaño de la de la de la ventana y cuando yo redimensiono la ventana también se van ajustando ahí va mira ahí está ahí se ven perfecto eso es con el fin de que aprendamos nuevas cosas ahora que ya hicimos algo con eso el asunto está en que nuestro botón queda desfasado si te das cuenta cuando yo maximizo mi botón queda en esta parte de acá necesito aplicarle algo también a este botón que es lo que voy a hacer con este botón le vamos a propiedad a cambiar propiedad a cambiar su propiedad anchor esta que está aquí simplemente la vamos a cambiar a top right es decir le vamos a quitar el left y le vamos a poner top right top right ahí está eso quiere decir que cuando yo ejecute mi aplicación y maximice el botón se va a ir a la parte superior derecha ahí está muy bien vámonos con el text de datos que es el que nos falta a este lo que le vamos a hacer es ajustar la propiedad anchor a top button left right prácticamente en todos lados entonces aquí le voy a poner top button left es top button left ahí está muy bien todo bien centrado vamos a ejecutarla pero le atinamos ahí está y ahí tenemos a nuestro cuadro de texto redimensionado si vuelvo a repetir eso se va para la mejor visibilidad de la ventana en caso de que lo quisieras así digo nada más es para que aprendas cositas nuevas ahora sí vamos a comenzar que vamos a hacer ahora vamos a validar la entrada del texto en txt nombre y en txtdir mediante el evento validating que ese evento lo que hace es ofrecernos la producción de que cuando se ejecute vamos a suponer así el cambio de foco de un control a otro se ejecuta el evento validating que es el cambio de foco regularmente los focos están así mira el foco es tener el cursor en esa parte de aquí si tu presionas la pulse la tecla tab se va de acuerdo al control ese es el foco mira por ejemplo este foco lo tiene nombre ahorita el foco lo tiene dirección ahorita el foco lo tiene edad y ahorita el foco lo tiene tus datos son eso es el foco ahora que es lo que va a pasar el evento validating se va a ejecutar cuando cuando un control pierda el foco entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el txt nombre nos vamos a los eventos y en esta parte de aquí debemos de encontrar un método un método un este un evento llamado validating ahorita están de la a la z si tu los ordenas de otra manera por categoría pues digo va a depender de cómo los tengas buscas el evento validating le das doble clic automáticamente se va a esta parte de aquí y se encuentra el código fuente del txt nombre validating dentro de vamos a empezar a validar que vamos a poner vamos a ponerle sabes que como te validaremos muy bien vamos a decirle sabes que si txt nombre punto text es igualito a nada es decir no tiene absolutamente nada vamos a poner cuando cuando pierda el foco vamos a ponerlo en un colorcito rojo como alerta como señal de alerta para el usuario entonces le ponemos txt nombre punto back color la propiedad del método back color lo que hace es obtener o establecer el color de fondo de control lo que vamos a ponerle ahora ese back color lo vamos a establecer mediante color punto y le vamos a poner un color rojo re ahí está que es lo que pasa que si es que es igualito a nada es decir no escribió absolutamente nada se va a poner en rojo cuando pierdas foco en otro caso es decir si si se escribió algo por lo menos en esa parte de ahí le vamos a poner txt nombre punto back color también le vamos a poner otro pero porque se lo vamos a poner porque a lo mejor en algún momento se pone en rojo como se lo cambiamos la próxima vez simplemente le ponemos system system por aquí lo debemos de tener aquí lo ponemos drag win drag win con eso lo que estamos haciendo es como que redibujar el control vamos a poner el fondo y le ponemos sabes que el de windows el que regularmente se trabaja con el que regularmente estábamos trabajando ok ya lo tenemos eso es en ese caso vamos a probar ejecutamos probamos perdiendo el foco y pum en cuanto pierde el foco se escribió algo vamos a suponer que yo escribo algo ahora en cuanto pierde el foco debería de cambiarse de color porque porque ahora si tengo algo pero vamos a suponer que lo borro y cambio el foco pues eso me hace como que señal de alerta para informar al usuario sabes que estás perdiendo el tiempo ahí porque tienes que escribir algo en este en este cuadro de texto muy bien ya habiendo hecho eso ahora lo que hacemos es lo mismo prácticamente pero ahora para la para el txt dirección nos vamos a los eventos buscamos el validating por acá lo tenemos en algún lugar aquí está validating ahí está y prácticamente le hacemos lo mismo y en otro caso simplemente vamos a copiar esto lo que tenemos aquí desde aquí en otro caso txtdir le pegamos lo que tenía va a ser el color que regularmente tiene una ventana de windows ya que tenemos eso ahora lo que vamos a hacer es validar el ingreso de la edad de manera tal que el usuario ingrese únicamente números entre 0 y 9 una edad lógicamente tiene entre 0 y 9 haciendo la excepción del 8 ¿por qué vamos a hacer la excepción del 8? porque en el código ASCII es el número 8 es la barra espaciadora es decir cuando escribes como que un espacio o algo por el estilo seleccionamos el control text de edad vamos a seleccionarlo vamos a ponerle aquí le ponemos seleccionado ese de ahí y buscamos el evento keypress este evento es ni más ni menos que para cuando estás escribiendo cuando se presiona una tecla vamos a buscarlo en esta parte de acá aquí está el keypress keypress mira hacemos doble clic y ya lo tenemos en este evento keypress es decir cuando tú estés escribiendo vamos a suponer en esta parte de acá mira cuando tú estés escribiendo aquí se ejecuta el método keypress y ahí es donde vamos a validar la entrada de los numeritos usodichos ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a decirle sabes que mi querido amigo si e que es el key event args acá tenemos esta es la variable esta variable que tenemos aquí e punto keychar es menor a 48 vamos a poner el rango entre 0 y 9 o vamos a poner ahora e punto keychar es mayor a 57 ahí está quiere decir que estás pulsando teclas medias subliminales pero aparte hay que hacer la omisión del número 8 que habíamos dicho e punto keychar diferente de 8 ok si estás poniendo este numeritos entre ese entre ese rango simplemente vamos a poner lo siguiente e punto handle ahí está para que sirve handle obtiene o establece un valor que indica si el si se controló el evento que retorna true si es que el evento está controlado en caso contrario retorna false ahí está handle y le vamos a decir sabes que si es que esto es si esto si es que esto es verdadero pues entonces true perfecto ahora sí vamos a esta parte de acá le decimos en otro caso esto de aquí prácticamente esto de aquí prácticamente es para como ponerlo en rojo o deshabilitarlo vamos a ponerlo así o habilitarlo y en esta parte de aquí le vamos a poner txt edad punto backcolor backcolor igualito a system punto drawing punto system colors punto window ahí está vamos a ver si funciona por el momento vamos a ejecutar escribo algo aquí no se pone rojo escribo algo aquí no se pone rojo aquí trato de escribir letras y no se puede si escribo números lógicamente tengo numeritos ahí están los numeritos ahí está y nota que puedo escribir únicamente números no puedo escribir letras eso es para para validar la entrada de numeritos únicamente dentro de un cuadro de texto que lógicamente requiera únicamente números muy bien pero ahora la intención es que ahora cuando ya tenga datos correctos el botón agregar se active como lo hago porque ahorita por ejemplo mientras no tenga datos correctos y esté algo en rojo no voy a poder este vamos a decir así manipular y agregar los datos en esta parte de acá pero en cuanto yo escriba algo debería de activarse mi botón como lo hago necesito ni más ni menos que un evento un método que me haga exactamente eso vamos a ponerle ese evento pues vamos a activar el botón en esta parte de acá con un método vamos a ponerlo le vamos a poner voy a activar botón ahí está no va a recibir parámetros que es lo que vamos a hacer con este con este método le vamos a decir sabes que vamos a revisar voy a poner un poquito más el zoom ahí está si si es que txt nombre punto backcolor es diferente de red quiere decir que está todo ok pero además necesito que el txt dir punto backcolor también sea diferente de red de aquí me norteé y le puse otras cositas por andar poniendo de aquí en esta parte de aquí aquí debe de decir el colorcito si no entonces le vamos a poner color punto red ahí está y en esta parte de acá también ponemos color punto red ok ya dijimos sabes que si txt nombre punto va a color es diferente de color punto red y txt dir va a color es diferente de color punto red y además txt edad txt edad vamos a ponerle txt edad punto text punto text es diferente de nada o puedes utilizar el equals no para poder una como una negación vamos a ponerlo así y txt pero aquí me faltó el and y ponemos y txt edad es diferente de nada quiere decir que todo está correcto entonces vamos a activar al botón agregar punto enable igual a true ahí está perfecto en otro caso en otro caso simplemente lo dejamos inhabilitado punto enable igual a false ahí está perfecto ya tenemos a ese método en donde deberíamos de ponerlo aquí en esta parte de acá cuando estemos con el txt nombre validating en esta parte de aquí cuando ya se ejecute hay que llamar a nuestro método activar botón para que para que verifique si está todo correcto y lo mismo acá en el txt dir activar botón ahí está y lógicamente lo mismo aquí en el keypress ni más ni menos aquí le ponemos activar botón para que para cada que estemos ejecutando la situación cada que ande verificando cheque si está si hay que activar o hay que desactivar el botón muy bien ya lo tenemos ahora vamos por aquí en esta parte de aquí por aquí que vamos a hacer vamos a teniendo seleccionado control txt vamos para acá lo podemos hacer a dedito digo pero estamos comenzando vamos a esta parte de acá lo tenemos seleccionado vamos a buscar el evento validating vamos a ver en esta parte de acá vamos le ponemos validating por aquí debe de estar ya lo perdí verdad aquí está ahí está aquí tenemos el txt validating ni más ni menos y exactamente en el txt validating vamos a checar si debemos de activar el botón o no lo debemos de activar esto es para asegurarnos totalmente que está validado y todo y todo eso que vamos a hacer pues para poder cambiar entre entre un control y otro ahora es momento de de irnos a lo último prácticamente vamos a hacer doble clic sobre el botón agregar acá lo tenemos aquí está en este botón agregar lo que vamos a hacer es simplemente checar vamos a poner if antes de agregar lo que vamos a hacer la intención es que cuando demos clic en nuestro botón agregar todos los datos que hay en el nombre dirección y edad se pasen a esta parte de acá esa es la real intención que es lo que vamos a hacer vamos a checar por principio de cuentas que checamos si txt nombre todavía esto está bien validado txt nombre punto text es diferente de nada o txt dir punto text es diferente de nada o recuerda que lo con alguno resulta verdadero con el que alguno resulte verdadero txt edad punto text es diferente de nada si alguno de esos tres está vacío sabes que no lo agregues envíale un mensajito y dile que le dirás message show ahí está que le dirás vamos a ponerle se agregaron tus datos faltan datos no sé cómo cómo lo quieres poner no vamos a ponerle por ejemplo si es que si es que alguno de esos tres es diferente de nada que quiere decir si es diferente de nada que tiene algo si o no cuando es diferente de nada es que tiene algo estamos totalmente correctos vamos a decirle aquí se agregaron tus datos ahí está perfecto ya le dijimos si agregaron sus datos vamos a ponerle aquí mensaje datos agregados o que le ponemos por aquí le vamos a poner datos datos ok perfecto y en esta parte de aquí vamos a ponerle la m que borré ahí está message box message box y ahora lo que vamos a poner es txt datos acá lo tenemos punto text va a ser igual a lo que tenía txt txt nombre punto text lo que tenía txt nombre punto text pero ahora le vamos a concatenar algo bien bonito para que se salte de línea lo primero que vamos a hacer es un retorno de carro y luego una diagonal n así ni más ni menos y ahora le concatenamos lo que tiene txt dir punto text y nuevamente le concatenamos le concatenamos un diagonal r diagonal n y nuevamente le concatenamos por último txt edad punto text ahí está perfecto ya tenemos eso es para agregar en otro caso si alguno de los tres es no es diferente de nada es decir es igual a nada quiere decir que faltan datos pues le ponemos message message box punto show y aquí le ponemos faltan datos faltan datos cuidado cuidado ahí está perfecto pues parece que ya tenemos todo listo vamos a ver si es verdad y lógicamente si hay que checar cada que le demos clic aquí hay que checar si hay que activar o desactivar el botón activar botón ahí está vamos a ver ejecutamos nuestra aplicación esperamos si no tengamos sorpresas ahí está vamos a empezar a perder el foco ahí está no puedo no puedo activar nada no puedo activar aparte tengo este botón puedo escribir en él y eso está mal si o no que es lo que tendría que hacer con él lo que tendría que hacer es deshabilitarlo es decir miren la propiedad enable ni más ni menos busco su propiedad enable y la pongo en false para que no puedas escribir en él ejecutamos y ahora sí vámonos ahí está mira ahí está ya no podemos escribir en él muy bien y el botón no se activa vamos a ponerle por ejemplo aquí vector acá le ponemos número 33 le ponemos le ponemos le ponemos le ponemos le ponemos le ponemos 34 y si te das cuenta se activa el botón le damos vamos a suponer que me pongo me vengo a esta parte de acá y borro puedes dar agregar pero mira resulta que no te agrega en lo absoluto no te agrega nada en lo absoluto ¿por qué? porque no se puede ejecutar el evento incluso ni siquiera se ejecuta el evento puesto que no no tiene datos pero si ahora le ponemos número 34 334 por ejemplo y lo activamos le damos agregar y se agregaron tus datos y efectivamente aquí están los datos vamos a agregar por ejemplo ahora otros vamos a ponerle 3645 agregamos los datos y si te das cuenta se modifican le ponemos otro show agregamos datos y se modifican los datos muy bien pues como puedes darte cuenta es sumamente sencillito esto del cuadro del trabajo del textbox prácticamente vimos multilines barras de desplazamiento validación de cuadros de texto todo un show pues hasta aquí dejamos este videotuto número 79 ya de la serie de programados C Sharp recuerda que la práctica es el máster y nos vemos en el próximo videotutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!